Y estuvimos en la jornada de campo de la firma Rainbow que se llevó a cabo en la localidad de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caguazú, con el propósito de mostrar a los productores de la zona novedosas propuestas y estrategias para el manejo de amarantus resistente al glifosato. Y en la ocasión conversamos con el ingeniero agrónomo Diego Ozuna, responsable de investigación y desarrollo de Rainbow en Paraguay. Bueno, sabemos que esta maleza es muy difícil, muy difícil de manejar, de controlar. Entonces nosotros de Rainbow lo que estamos es dando una propuesta de control químico. Tenemos varios herbicidas muy interesantes. Estamos trabajando mucho lo que es control pre-emergente para esta maleza. Ya a partir del banco de semillas, ahí estamos posicionando varios productos. Tenemos varios productos con diferentes mecanismos de acción para ir mezclando e ir intercambiando mecanismos de acción, que es lo que se recomienda para manejar esta clase de maleza. Y también estamos hablando sobre un producto en específico para control post-emergente, que es una mezcla de un producto de contacto con un producto hormonal. Para el control pre-emergente, nosotros estamos recomendando, diferenciando un poco según la zona. En esta zona en específica donde hay mucha cantidad de arena en el suelo, estamos recomendando entre 100 a 120 gramos el Zungine Extra, en mezcla con un litro a un litro 200 del S Maestro a base de S Métodlaclor. Y también estamos con otra mezcla que sería el Zunzone Extra, con una relación de dosis de entre 250 a 300 gramos por hectárea. También de mezcla con S Métodlaclor, que sería el S Maestro, con una dosis de un litro a un litro de 200 por hectárea. Eso sería con referencia a lo que es control pre-emergente. Y para el control post-emergente, estamos con el Fomeflac Plus, con una dosis de entre 1 a 1.2 litros por hectárea. Un mínimo de escape. Entonces, lo que estamos queriendo transmitir hoy es que es una maleza fuerte, una maleza fuerte, una maleza difícil. Los herbicidas son muy buenos, son una herramienta fundamental para luchar contra esta maleza. Hay que reaccionar a tiempo para otro año estar preparado ya, planificar ya el uso de los herbicidas. Entonces, eso es lo que estamos recomendando a los productores.